bueno gente como están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo para el canal vamos a jugar disney magic kingdoms y bueno ahí es bueno ahí bueno no tenía tiempo en el juego cuando tiene más y quintos lo que pasa que estaba jugando resident evil 6 y hablando el tema de el tema de resident evil 6 este sábado 12 de febrero desde las cinco y media hora peruana en el mundo resident evil 6 de lyon y elena en mi pc bueno y bueno de puestos 720 la calidad de vídeo porque bueno la grabación del vídeo lo poste 480 lo que pasa no no se podía grabar con hd y se me como se llama se me se me cerraba se me cerraba el juego cuando grabó en hd se me cerraba el juego imposible y tenía ahí estaba jugando jugando y el pase todo esto bueno y pase todos los pases toditos como se llama las campañas de lyon ada y bueno lyon elena ada y y cherry no hay jerry cherry 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 chr y chris y piuce y ahí lo pase y bueno y ahí volviendo a y gracias a dios se pudo grabar no en hd pero se pudo grabar 480 y tenía que evitar los 720 para ya tú sabes para evitar el así que se me se me cierra el juego me entiende bueno bueno hasta los niños perfecto a también en el disney magic kingdom ya que le mostré la foto ya ya la tengo el gris el tengo dos personajes de mulan pero no importa que perdí la maléfica no importa pero pero como se llama chicos ya es que no tenía tiempo jugar dini magic kingdom esperando 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 no más y ver a dos horas dos horas ahí hay puros hackers aquí en dini de magic kingdom mucha puntuación hace más puntuación como dos millones y mucho anuncios y ya no jugando no jugando en casa un poco tiempo y bueno ahí está y yo creo que termino una vez de maléfica porque ya me estoy aburriendo y acá está bueno el principal su badoo ok ok me tengo linchan perfecto tengo linchan tengo y grillo luego poner grillo no importa que tenga nivel 1 vamos a comenzar perfecto bueno así voy a hacer reputación no importa a mí que más perfecto la maldición de maléfica perfecto así no importa lo que pasa no tenía tiempo jugar dinero más quinto bueno bueno y todos los hermanos los bueno por ahora voy a grabar de magikino porque mañana tengo clases y mañana tengo clases y a veces no tengo tiempo de grabar los vídeos en el instituto pero gracias por tanto apoyo saludo para hallar a médico y también voy a mandar salud y sí 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 ahorita vamos a mandar saluditos si vamos a mandar unos saluditos en el canal perfecto un saludo para médico ahí está dice que será que se viene directo no 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 es directo lo que pasa Luis bien si el resident evil 6 ahí está un saludo para ya hats también a médico no es directo lo que pasa vamos a hacer el vídeo no más del vídeo estreno es el 12 de febrero de febrero desde las cinco y media de la tarde cinco y media de la tarde y no voy a responder no más perdóneme pero tenía porque el 12 de febrero es el cumpleaños de mi de mi tío bueno sin emitir una más de mi tío perso un saludo para mi tío persis será su cumpleaños y votar así de su fiesta y no a veces no voy a poner responder pero hoy ahí pero yo lo voy a mandar si quieres mandar tus saludos deja su comentario y yo con gusto yo mando los saludos en el próximo vídeo se para el viernes sábado y domingo bueno el domingo para el viernes subiré el vídeo 10 de mágico de la noche y el sábado va a haber vídeo estreno del residente 6 y el domingo va a ver vídeo de bus y polito última ok chicos no tenía tiempo hacer vídeo y esto sabía y bueno ahí está chicos y muchísimas gracias por tanto apoyo por tanto que nos dan gracias gracias mil mil gracias y ciento tres vistas en cómo poner skin fiel el bus en el lito último y perfecto un saludo para ella jacce ahí están mandando un saludito para todo también no para oscar también un saludo para oscar a carlos mamán y choque un saludo para carlos mamán y choque un saludo también un saludo para a mis cracks a mis seguidores mis suscriptores muchísimas gracias tanto apoyo un saludo para oscar 2003 marina menina un saludo sin más de magic in 2 claro que sí para el día todos los viernes ok porque ya no todos los días porque por mis estudios pero ya aunque me aquí quinto en estos juegos y las hijas que grasa carlos más claro que si el último último y voy a hacer los domingos y los domingos vamos a hacer los vídeos de buscamos un leito ultimate ok chicos y bueno jajaja bueno chicos saludos saluditos saluditos a ver a ver a ver sólo para oscar allá jajas ahí están mis amigos que nos apoyan mucho ahí está perfecto vamos a seguir así y también a ver a ver a ver un saludo para jajaja joseyete minecraft bueno un saludo para joseyete youtube minecraft un saluditos 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 cracks a veces hago un retolaje pero no no puedo porque a veces no 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 a veces me encanta no no se resiste tanto tanto prácticas perfecto es la última vez que jugué los cuatro un saludo para el josh de siete estrellas un saludito josh siete estrellas a médico saluda mi compadre enigmático saludos a todos muchísimas gracias por tanto apoyo gracias por tanto cariño que nos dan y bueno solo para daniel y y y y y y y y había pero una discurso bueno ahí está un saludito saluditos para todos muchísimas gracias por tanto apoyo por tanto de cariño que no ahí está un saludo para daniel aunque un saludo para daniel a cristian alessandre rojas también saludos a ver si lo que pasa ya me bueno ahora sí ya voy a subir los 15 navideño ya para el 2022 ya vamos a voy a subirlo ya terminé jugar 4 y las 5 ya terminé ahora se viene el resident evil 6 en el canal se va a estrenar este sábado desde las 5 y media de la tarde ahora pero bueno que estén atentos y también y los domingos voy a hacer los vídeos debut simulador últimas de chicos ok el roce y bolsa y será programado para los sábados porque todos los sábados va a ser los 6 las historias de todas las historias de león y elena y bueno después de eso voy a otra historia de criss pios pios y también en también y y el último va a hacer a da wong que sí hablar ok bueno chicos saluditos muchísimas gracias y ya y ahí bueno vamos a hacer en puros full gameplays del ya tú sabes no vas a su web pues ok un motivo mis estudio pero el fin de semana haré vídeos ok chicos fines de semana no sé de ver bueno ahí rafonse cantando jajajaja increíble sí claro que sí ojalá que tiktok no me de echado man por disney magic y bueno bueno gracias a dios no me dieron echando man bueno cuando me dan echado man a veces a veces ya tú sabes ya bueno vamos a seguir bueno vamos a seguir chicos y gracias gracias a ustedes por tanto apoyo en el canal y bueno chicos bueno gracias 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 a ver vamos a ver voy a mandar un saludo bueno algunos saludos que no es que no nos viví en los comentarios que de la que pasa a veces a ver acá hay otro dice martín gonzález si yo uso del mapa de chile tengo varias skin del juego y saludos de chile en serio ok aunque un saludito para martín gonzález desde perú hasta chile es un saludo soy peruano es un saludo para ser amigos chilenos también en el canal también le gusta en buscárml de buster blanco y jajaja en el canal saludo un saludo para un saludo para real city español real ahí está sólo para tom yo lo puede hacer la ruta lima de equipa creo que sí ya está el ruta de equipa ya la hice ya completado solo palabra la verdad de nada de nada de nada bueno el boleto lo último y se empezará mi juego favoritos al renato vil que dice bueno ya está enviado que la envía de el skin ahí está perfecto ya le mandador skins bueno en la descripción del vídeo hay un saludo para martín ahí están saluditos bueno chicos ahí están sus saludos bueno un saludo muchísimas gracias por tanto un saludo para mi compadre enigmático también no soy tan famoso chicos pero a veces no soy jajaja no soy así tan bueno haciendo vídeos de youtube lo que pasa yo todo se me desmonetizó no sé por qué motivo antes que me saliera el copyright pero no no sé por qué yo todo usted se me desmonetizó por eso estoy así en un saludo para chris que te comentó en el que chile gracias por ganar mucho aunque de nada que lo disfrutes y el alcantel bueno sí chicos lo que pasa cuando la recalenta mucho bueno en el bus simulito última el bus último se te calienta mucho lo que pasa ya a veces a veces vieron mucho anuncio y también de repente te será sacado el cómo se llama el protector de no de producto de pantalla no es de protector eso de para que no se caiga del celular algo así se ha sacado y se calienta mucho debe tener un protector así bien aconchonadito aconchonado para que no se caiga de caliente mucho y también chicos y también a ver a ver ah el problema lag ya descubrí por qué me da lag por los anuncios sus games 5 mil subscribers ok ojalá que suben agregue más ojalá que en rotas diferentes porque no sean no quiero no quiero rutas así iguales y yo creo que en mi país de perú también que en otras rutas no sé bueno yo lo escuchaba así como se llama raro chatos en el gta 5 jaja un saludo para ana calderón y también simena calderón un saludo para ellas soy ana calderón espero que espero que estén ahí jajaja ana y elza jaja o si no puede ser hola ana hola ana soy el saludo de fuerte abrazo jajaja bueno también la voz de patricia estrella hola ana como estan bienvenida espero que estén muy bien un saludo desde el fondo de bikini con mi amigo Bob Esponja espero que me traigan dinero para que me inviten un cangreburger estoy con hambre bueno hasta patricia estrella quiere que le invites a un cangreburger jajajaja patricia estrella quiere un cangreburger bueno ehm y budovski hola que tal soy kit budovski medio no le arriesgo su sofá donde está el concert mamo goce vamos goce vamos a hacer estrella hacer skatebos sin una estúpida Brad ya deja hacer tonterias Brad jajajaja más o menos la voz de kit budovski bueno me salía la voz pero hace de niño me salía pero ya no me sale porque ya por la edad jajajaja en Mickey Mouse no me sale bien la voz de Mickey Mouse pero sale la risa ajá bueno esa me sale la voz de Mickey Mouse empezamos eeehm bueno según si las invitadas lite si啥 ¿y no? invitadores es eso eh bueno un saludo para Ana Calderon un saludo para Shemena Calderon también y bueno chicos vamos a continuar con muchos saludos ya jajajaja jajajajajaja Muaaaam mmmon no te lo puedo creer bueno a su madre Bueno, a veces me sale Un poquito mal en el juego, eh Pero ya vamos a seguir adelante hasta el final No sé cuánto que me saquen Vamos a ver Está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando Está grabando ¿Dónde está la bolita, eh? Bueno, la bolita de grabación Ok, perfecto Eso, pues vamos a ver un ratito ¡Uh! ¡Por fin! Vamos a nivelar a Soliman Pero más adelante Porque a veces no tengo casi Ya tú sabes Májica Bueno, a ver Son las... Van a ser las 12, eh ¡Uh! La madre Gotel ya está lista Para nivelarla, eh Vamos a ver Ross Ya está lista para nivelar 10 Pero todavía no Bueno, a veces no tengo casi No tengo dinero Ni tengo ni tarjeta Play Google Play Bueno, yo soy de Lambayeque, eh Y a veces no tengo tarjeta Google Play Para comprar todo eso De Disney Magic Kingdom No hay gemas Bueno, me gasté mis gemas Porque ya tenía que comprar Bueno, ¿de dónde está? Acá está Acá está Bueno Este... Este anuncio ya me tiene Hasta la... Ya tú sabías Ya... Ya no me interesa Este anuncio muerto de hambre No me gustan los muertos de hambre No, lo digo anuncio así muerto de hambre Porque a veces... Anuncio para que le instales su aplicación Y es una estafa Y ahí te van a terminar de estafar Y ahí lo digo muerto de hambre Porque quiere con el dinero, eh Bueno Bueno Y en los muertos de hambre Está que se me lagué el teléfono Bueno Así lo llamo los anuncios muertos de hambre Vamos a ver Acá está Bueno, perfecto Bueno, continuamos de Disney Magic Kingdoms, eh Ahí está Mickey Mouse Perfecto Ok Vamos a enviarlos Todos los personajes Bueno Todos los personajes ¿Dónde están? Perfecto Acá está Ahí tengo que guardar los personajes Para... Ya tú sabes Ahora sí Vamos a enviarlo Al castillo A ver Vamos a ver aquí Ah, perfecto El Elastic Gear Epic Ok, 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 ok Ya voy, 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 voy Ya no sabía, eh Vamos a... Acá Vamos a enviar todos, eh Vamos a enviar todos los personajes Para poder Conseguir De una vez Por todas Del... ¿Cómo se llama? Magia, eh Yo lo guardo Yo lo guardo Mis personajes aquí Para... Para no perder tiempo Así Una hora Cinco horas Veinte horas Ochenta horas Lo que sea Ja, 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 ja Y bueno Ahí está Vamos a darle el hecho La do que sí Perfecto No me interesa esto Perfecto Y ya está Mis personajes Está... Ah, bueno Ha vuelto... Ah, bueno, ok Vamos a poner a seis de la mañana La pata Daisy Con Donald Mmm... Lo pongo... Lo pongo seis horas Para que nivelar al... ¿Cómo se llama? A... A Nick Nick Se llama Zornick Eh... Lo pongo a... Ocho horas Perfecto Le damos ocho horas Eh... Le damos ocho horas también Ah, está ocupado Perfecto Dos horas faltan Bueno Ah, ok, ok ¿Dónde está Bopep? Lo ponemos a... Mmm... Dos horas? No... Ocho horas Doce horas Veinticuatro horas No... Pongo ocho horas Ok, está muy ocupado Eh... El caballo El caballo Vamos a poner el gigón Al cuatro Eh... Construye lanzada para caer Mmm... Perfecto Vamos a... Mmm... Ok, bueno Dos horas Voz light gear Le ponemos a... Mmm... Ocho horas, eh Ok Creo que a... A veces voy a descansar Eh... Con Jessie Ok, bueno Esperemos que... Esperemos que termine Jessie Su... Su trabajo El soldadito El soldadito Lo ponemos a... Mmm... Ocho horas Sí, sí, ocho horas Eh... Zork Lo ponemos seis horas, eh Eh... Príncipe azul Mmm... Le ponemos seis horas Ah, no, está ocupada Ok Ok, le ponemos seis horas Mmm... Ok Ponemos ocho horas Ya que me voy a descansar, eh Ahorita me voy a descansar Luego ponemos ocho horitas Bueno, ponemos... No sé... Eh... Seis horas, eh Mmm... Ponemos ocho horas, eh Perfecto A ver... A ver... Mira... Que día ceniciente, eh ¿Dónde están? De celda Lo ponemos... Maite y cuatro horas, no Ponemos ocho horas ¿Una hora? No, no hablar Lo pongo... Doce horas Mmm... Seis horas, perfecto Lo ponemos seis horas, también Soliman... Mmm... Ponemos... Mmm... Seis horas... No, vale A ver... Magusaskis... Si, te he ocupado Mmm... Ocho horas... Celia... Celia, Celia... Celia... Pongo seis horas, eh Ros... Se come... Me come el arroz Jejeje Le ponemos... Le ponemos... Cuatro horas, eh Construye... La... La búsqueda Mmm... Le ponemos cuatro horas, ok Mmm... Le ponemos ocho horitas Perfecto... No, madre gote... Uuuuuh... Ah, es el Rapunzar Es el Rapunzar Le ponemos a... Ocho horas, eh Madre gote... Le ponemos cuatro horitas Perfecto... Una hora, no Una hora, no Una hora, sí Porque a ver... Le ponemos ocho horitas Mmm... 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 Bueno, es ocho horitas Perfecto... Bueno, ese es mi truco cuando... Así se consigue magia, eh Ok... Bueno, pongo seis horas porque... Se aplica porque seis horas... Porque yo quiero conseguir al jefe bogo... El conejo... Luego pongo... Cuatro horas... Pongo dos horas... El lastigirl... No sabía... Mantén... Ok... Seis horas, eh Goofy... Ya se terminó... Perfecto... Mickey... Goofy... Le ponemos a... Mmm... Mmm... Seis horas... A ver... ¿Quién nos da seis horas? No... Ok... Seis horas... Ok... Es Ardohan... Con Jessie... Mmm... Le ponemos seis horas... Ana de Frozen... Seis horas... Cuatro horitas... Lin-chan... No, 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 no... Jajaja... Lo ponemos a... Ehm... No, lo vamos a guardar en casa, ok... Vamos a... Sazu... No... Ahí lo ponemos ocho horas... Cuando esté en poquito... Tiempo... Lo voy a enviar a casa, ok... Ahí lo ponemos cuatro horas... Tigger... Uh... Aguanta Tigger... Se puede nivelar... Se puede nivelar Tigger, no... Uh... Me faltaba uno... Mmm... Ok, ok, ok... Bueno, Tigger... Por ahora... Ya vamos a... Descansar... Aquí... Su casita, eh... Aquí le ponemos cuatro horas... Tu casa... A ver... Le ponemos a... Mmm... Ocho horitas... Seis horas... Perfecto... Doce horitas... Seis horas... Es genial, eh... Ocho horitas... Úrsula... La bruja Úrsula... Seis horas... Miguel... Seis horas... Tu... Cuatro horas... Cuatro horas... Como se salva, eh... Seis horas... Perfecto... Perfecto... Seis... Eh... No... Ahí la malogré... Bueno... Bueno... Vámonos... Cuatro horas... Le pongo... Ocho horas... Cuatro horas... No... Cuando esté en pocos minutos... Ya lo voy a guardar... Aquí... Vesela... Bueno... Ocho horas... Perfecto... Vamos a guardarlo... Ok... Vamos a enviarla a casa... Vamos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está... Enviarla a casa... Vamos a enviarla a casa... Perfecto... Bueno... Enviando a casa para... Ya tú sabes... Descansar... Eh... Y bueno... Chicos... Este es todo el video... No importa que perdí... Y bueno... Solo divertirme... No más... Y... Gracias... Por ver... Saludos para todos... Que tenga un hermoso día... Nos vemos el próximo... Vídeo... Ok... Y... Espero que vean... El... Vídeo estreno... De Resident Evil 6... En español... Sin comentarios... Ok... Chicos... Saludos... Muchísimas gracias por ver... Y... Ya está... Nos vemos el próximo video... Chao... Chao... Se me cuida... Y se me comporta bien... Tres... No... Si... Tres... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.